Música Estamos en el cerrado de los toros cinqueños en la ganadería de Cayetano Muñoz Fijaos, los toros son muy fuertes, son toros ya que tienen 5 años y que se tienen que lidiar esta temporada Estos toros se han estado entrenando durante toda la pasada temporada, el año 2014 Y tienen que continuar el entrenamiento para estar preparados y para su lidia este año Son toros fuertes, con 5 años, por tanto, tienen que lidiarse cortosamente esta temporada Los toros cinqueños, claro, si han corrido el año anterior, ya saben los animales, cuando entran con los caballos Ya saben que lo que va es a ejercitarlos y ellos solo saben el recorrido No como cuando empiezas con los cuatreños porque los tienes que llevar más dominados Música Tú haces deporte y te paras, pues el fondo físico lo pierdes, no lo corremos tan a menudo como cuando va a empezar la temporada Pero seguimos manteniéndole y que tengan cierta musculación todavía Música El toro cinqueño ya está musculado de la preparación del año anterior O sea que está más fuerte el toro, más resistente Claro, claro, no hay duda ¿Y piensa más el toro o no? Hombre, claro, el toro tiene un año más, pues yo creo que piensa, claro, tiene la mente más desarrollada y piensa más Música Ahí tenemos a los toros entrenándose pero por un lugar realmente maravilloso Fijaos como es la dehesa, las piedras son muy importantes, esas enormes rocas para aguarecerse del viento, de la lluvia Pero ojo porque los toros ya están un poquito cansados, ya están un poquito cansados de subir y bajar, ese cerrado Y ahora tenéis que estar muy atentos porque saltamuros va a saltar de un momento a otro Fijaos, fijaos Carlos, hay uno que ha saltado, ¿no? Uno que ha saltado, a veces está empicado y cada vez que lo movemos siempre busca la huida para saltar Pero lo ha hecho con una facilidad tremenda, ¿no? Sí, 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 porque no es la primera vez que lo hace y está acostumbrado Cuando lo movemos pues siempre busca el sitio de escapada para irse, no es la primera vez que lo hace ¿Y tío, dónde se ha ido? Pues se ha ido ahí a la camada de toros del año que viene Se ha juntado porque están bramando los toros y es porque al entrar uno nuevo hay revolución O sea que ahora juega la tele Y efectivamente no se equivocó el heladero, fijaos la pelea en cuanto saltamuros se metió en el cerrado con otros toros que no conocía Fijaos, tremenda la pelea y ahí surge el peligro de que se hieran los toros Así que habrá que sacar de ahí a saltamuros antes de que se mate un toro Se ha generado una revolución en los toros que están en la parte más alta ¿Lo veis? Aquellos toros que están allí han visto que pasaba algo extraño Y se han peleado, se han dado la cara, incluso ha podido haber algún toro herido Cuando en un cerrado, cuando en una dehesa hay algún problema, los toros lo captan rápidamente Mientras el vaquero, el mayoral y también el ganadero han ido a buscar al toro huido El toro que ha saltado la valla porque no quería correr Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí tenemos al grupo de toros donde está Saltamuros Ya veíamos a los otros corriendo, llegaba ya su cerrado Y ahí está, ahí está Saltamuros que ha invadido el terreno de otros toros Y eso los pone muy nerviosos a los demás Porque puede llegar otro toro más fuerte, Saltamuros Y hacerse el jefe del grupo Y eso los toros no lo van a permitir Así que los demás toros comienzan a rodear a Saltamuros Al toro extraño, al que ha llegado desde otro lugar, desde otro cerrado Comienzan momentos tensos de pelea Así que tanto el mayoral como el ganadero Tienen que sacar rápidamente a Saltamuros de ese entorno peligroso Estás pegando, me voy a ir para allá antes de que esté... Bueno, cuidado, ahí va Carlos Muñoz el ganadero También Manuel el mayoral, pero cuidado porque el toro sabe que van a por él El toro lo sabe perfectamente Fijaos como el toro comienza a huir un poquito Se va a ir a otro extremo del cerrado Se va a ir a la zona más escarpada Fijaos, la zona más escarpada, la más alta, donde él domina mejor Y hay que perseguirlo para sacarlo de ese entorno No va a ser nada fácil Con mucho tacto, con mucho cuidado Porque el toro se puede arrancar en cualquier momento Bueno, pues ya lo hemos apartado del resto de los toros Y ahora lo vamos a intentar llevar otra vez a su sitio Porque buscando el toro la carencia, lo normal es que vaya solo ¿Le vais a abrir la cancela? Sí, le vamos a abrir la cancela para que ya el toro cuando llegue vea la cancela abierta Porque si la ve cerrada, lo normal es que se vuelva otra vez a tirar El problema es que no habéis traído los bueyes No, no hemos traído los bueyes porque ocasionalmente hemos tenido la oportunidad de apartarlos sin los bueyes Y entonces pues vamos a aprovechar, a ver si con la carencia el toro rompe solo y tira para allá Bueno, momentos de mucho peligro, de mucha tensión Fijaos el toro como se arranca todo Cuidado porque hay árboles y eso es un peligro para el jinete Puede tropezar el caballo, puede darse contra una rama Es un entorno peligroso por los árboles Y porque el toro se arranca ya a todo Fijaos, ahí, ahí, poco a poco el toro se arranca Pero poco a poco, muy bien el jinete lo va conduciendo hasta la puerta Para sacarlo del cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!